La arrogancia de los rebeldes ¡Apedreen a esos hombres! Provoca una advertencia fatal Dijo el Señor Morirán en el desierto y no heredarán la tierra Y por no creer en su profeta ¡No vamos a discutir más, Moisés! Y desobedecer al Señor Vamos a invadir esas tierras ahora mismo ¡No lo hagan! ¡Tienen esposas e hijos! Podrían marchar en dirección a la muerte ¡Llegó la hora de conquistar lo nuestro! Moisés y los 10 mandamientos Últimas semanas Esta noche, 7pm En Imagen, Televisión ¡Gracias!